y bueno pues chicos voy a dejar el link en la descripción del wallhack ok bueno descargado el wallhack le dan extraer en van a abrir la carpeta bueno le va a quedar esto hasta ahorita no hagan nada no hagan nada no dejen ahí nada más abrimos después de la noche ok con el usuario y a ver si cargamos un ratito bueno chicos espero un momento la historia está abriendo mientras que se abre mientras que se abre el point black pero un momento bueno pues ahora en la carpeta que tiene abierto esperan un momento ok que nos abre el pueblo esperamos un momento a ver hago un pequeño corte y bueno bueno gente ya cargó el point black está bueno está cargando y mientras que carga vamos a ir a lo que sería bueno le damos minimizamos un rato del point black lo puesto en modo ventana para que se para que el cartón se lo pueda grabar y bueno nos saldrá en este destino yector esperen un momento que que sea dejan abierto nada más esto para propiedades ok y lean en compatibilidad aceptar este programa como administrador aplicar aceptar así por mientras eso y esperamos un momento a que nos cargue el point black bueno ya cargado el point black cuando estés en este en este en esta parte ahora si abren le ando le clic en el stream inyector le ande en si espero que es un momento que me abra el stream inyector pero van a ver aquí le vamos a agregar dll fpc latino 11 de 9 11 de septiembre todos los créditos a la página fpc latino de donde se con hack como siempre bueno ya inyectado el hack vamos a esperar un momento que nos abra la ventanita del hack vamos a entrar en una partida este hack viene con muchas muchas mejoras del hack anterior que han subido los de fpc latino el hack está mejorado a full tiene de todo bueno ahí puede ver la ventanita del hack podemos ver que tiene el ese que el el esqueleto como siempre punto de mira como siempre el de aquí es sin rebote que no como le dije en el vídeo pasado en el vídeo anterior del del hack el vídeo anterior dejar que si ponen el sin rebote capaz y le sale y se le salga el juego ok así que bueno yo no dijo el de sin rebote en estos momentos el aimbot bala este para poner es para ver para dar headshots pero bueno vamos a ver sin despertar sin dispersión es como creo bueno eso no no estoy muy seguro que sería pero vamos a probarlo ahorita pistola en este radio como así como ya sabrán el sniper dispara muy rápido y la pistola igual vamos a probar esto igual pero en ahí que pueden ver a las personitas porque no tengo ahorita puesto el bueno también rápido sin flashbang y vamos a ver que como siempre vamos el hack se puede minimizar con la con la tecla insert al costado de la tecla de suprimir con la tecla que borras lo minimizamos y ven ahí como cambia rápido ahí ven que funciona ven aquí las personas bueno vamos a probar por mientras el aimbot bala bueno pueden crejar si funciona vamos a probar el aimbot bala el sin rebote ok bien sin rebote si funciona pero como les digo igual y igual y este igual y se le sale el juego o capaz ya en esta versión del hack hayan mejorado esa esa ese ese es el hack no pero como pueden ver el hack si funciona wata el hack si funciona al 100% tres mejoras en versiones anteriores del hack traía cupones de vida del 100 a 105 muchos este muchos funcionan muchos cupones no esperamos que en una versión actualizada se sacan los de la página y esperemos que caiga los cupones pero igual el hack este funciona muy bien tienen para tienen bueno tienen para para poder usar el hack no agradezcan a fpc latino fpc latino fpc latino punto net bueno chicos eso ha sido todo déjense un like suscribirse con compartan para que muchos amigos lo vean y adiós